A partir de las 9 horas de hoy, se iniciaron las actividades programadas por la Dirección de Docencia de la Universidad de Tarapacá en las distintas dependencias de esta casa de estudios. Más de 1.500 alumnos participan en este programa que no solo es de acogida y bienvenida, sino que de acompañamiento a través de todo el año. Esta acción institucional trata de generar un espacio que les proporcione a los nuevos alumnos información fundamental para iniciar su vida universitaria y a la vez facilite la retroalimentación necesaria durante el año académico con la finalidad de implementar acciones remediales. La más cordial bienvenida a todas y cada uno de los estudiantes que se incorporan a nuestra casa de estudios superiores en el presente año 2012. Sin duda, ingresar a la educación superior, ingresar al sistema universitario, constituye un privilegio, constituye una oportunidad importante, significativa y es un tiempo precisamente en que los jóvenes van a comenzar a vivir algunos de los mejores años de toda su trayectoria vital. El objetivo de este programa es...